Mi entrevista es de Fabio Andrés. Fabio es un trabajador de la construcción y él trabaja en mi casa. Fabio vive en Concord y nace en Brasil. Es mi amigo también y mi entrevista es muy interesante porque Fabio es muy inteligente. Una punta interesante es cuando él dice que el cuidado de salud es muy mejor en los Estados Unidos para que en Brasil porque es una cosa que no revisar para mí. Un otro punto interesante es de los deportes. Él dice que es más deportes en los Estados Unidos y hay más opciones para los deportes y para jugar los deportes. Porque en Brasil es un deporte y es fútbol. La comida es muy diversidad en los Estados Unidos y en Brasil. Porque en los Estados Unidos la comida es la comida de China, Italia, Japón y Brasil y otros países. Pero en Brasil es el arroz y frijoles y otras cosas. En conjunto, mi entrevista con Fabio es interesante porque él es muy inteligente y un pensado profundo. Hay muchas puntas muy interesantes en la entrevista y Fabio tiene mucha experiencia para inmigración. Y es la experiencia es diferente que otras personas porque vivir en Bolivia y otros países. También Fabio dice que un punto interesante que Fabio dice es no quiero volver a volver a volver a volver a volver a Brasil y porque es no bueno para vivir en Brasil. Pero es interesante que Fabio no quiere volver a Brasil. Es mi reflexión de la entrevista de Fabio.